Música ¿Qué sería de nosotros sin la cultura? ¿Qué sería de nosotros sin el himno de Bayamo y aquel 20 de octubre donde se cantaron por vez primera esos versos de invitación a la lucha por la libertad de Cuba? ¿Qué sería de nosotros sin el ballet, sin la rumba, sin el song, sin el bárbaro del ritmo, sin Guillén, sin Alicia y sin Martí? No, definitivamente no fuéramos Cuba, sino un desierto perdido en el mapa sin tradiciones y sin raíz. No fuéramos esa rica mezcla de Congo y de Carabalí, esa giaco de Fernando Ortiz. ¿Ya te conectaste? Bienvenidos a Desde Cuba. En esta emisión celebramos el Día de la Cultura Cubana. Quédate con nosotros. Los escenarios para celebrar este 20 de octubre fueron mayormente las plataformas digitales y las redes sociales debido a la actual situación sanitaria. Varios fueron los artistas que expresaron su sentir y su compromiso con la cultura cubana, los cuales en estos meses de confinamiento se han reinventado y han asumido nuevas maneras creativas. Toda una jornada de actividades que iniciaron el pasado 10 de octubre y no acaba hasta este 29 sirvieron para homenajear a los 100 años del nacimiento de Alicia Alonso, a los 90 de Omara Portuondo y Alfredo Sosa Bravo y al aniversario 50 de la aparición del personaje Elpidio Valdés. Boleros, trova, jazz, rock, música alternativa, salsa, diversos géneros pudimos escuchar durante los conciertos online ofrecidos por nuestros artistas en esta etapa del nuevo coronavirus. Hola, mi nombre es Carlos Paz, soy cantautor y mediante este video quería hablar un poco sobre lo que ha sucedido conmigo en este aislamiento. Hemos tenido que hacer toda la promoción, videos e interacciones con el público desde casa, pero ha sido una experiencia súper provechosa, además de, a pesar de que es un lamentable estar en aislamiento total, ¿no? Pero en mi caso tuve la posibilidad de promocionar mi primer álbum, mi álbum debut, endémico, mediante las redes, gracias al apoyo de la asociación Hermano Saiz, que está cumpliendo 34 años de fundada este año, gracias a la EREM que me apoyó mucho, mediante Tempo Cubano hicimos un concierto online que tuvo mucha aceptación de parte del público y utilizando las redes sociales hemos hecho diferentes tipos de promociones y creo que ha sido en ese sentido provechoso, ¿no? La promoción, la divulgación y de llevar el arte mediante estos medios hacia varias personas, diferentes tipos de público en Cuba y fuera de Cuba también. Las artes visuales inundaron también nuestras redes. Pintores, fotógrafos e ilustradores aprovecharon el confinamiento para inspirarse y crear contenidos de impacto. Algo que llamó muchísimo la atención fueron las exposiciones virtuales, o sea que desde ustedes de su casa podía sentirse en una galería de arte. Conozcamos entonces a Sándor González y su Expo Patria. Mi nombre es Sándor González Vilar, soy artista visual, artista cubano y es para mí un verdadero placer estar inaugurando esta jornada en conmemoración del Día Nacional de la Cultura Cubana, organizada por la Embajada Cubana en Argentina, por el Ministerio de Cultura Argentino y el Ministerio de Cultura Cubano. Como les decía, es una gran satisfacción inaugurar esta jornada con mi muestra personal Patria, que recoge 23 obras hechas durante estos últimos 20 años y ha sido muy bonito verlas, haber podido juntarlas todas, aunque sea de esta manera virtual, ya que son obras que representan los símbolos de mi país. Son obras que han sido hechas con mucha carga conceptual, hay obras que están hechas hasta con mi propia sangre, representando la importancia de nuestros símbolos y de la historia de mi país, de mi patria. 12 fotografías impresas en gran formato conforman la exposición Matria, un proyecto de Graviel Dávalos con el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que toma a la danza en paisajes urbanos como protagonista. Matria es una gran muestra pública en algunas de las principales plazas y parques de Cuba, en Camagüey, en Matanza, en Santa Clara, en Santiago de Cuba, en La Habana. Y bueno, pues acerca a la gente de su vida cotidiana y con la danza como pretexto a esa tierra más íntima, a esa patria hembra, mujer, madre, que es a donde vamos cada vez que necesitamos regresar a nosotros mismos, que no importa donde vivamos o la edad que tengamos, que siempre nos reconnecta a tener la vida cuando necesitamos repensarnos. Y eso es Matria, una muestra allí donde la gente vive, donde transcurre la vida cotidiana de la gente. Es lo que siempre he querido hacer, ser útil, acompañar a la gente y de alguna manera también dejarme acompañar con la vida cotidiana de la gente. Estoy muy agradecido a las instituciones, a los fondos de bienes culturales y a todas las almas que se alinean para que estas cosas puedan producirse en tiempos tan complicados y difíciles, para la gente poder estar conviviendo con esta patria. Y desde entonces fue más ardiente, uva dorada, mi amor por ti. A pesar de que por la COVID-19 todos los teatros bajaron su telón, las compañías y agrupaciones escénicas no dejaron que esto fuera una excusa para descansar de tantos etreos. Festivales y presentaciones online de grupos teatrales, organizados por el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, llegaron a nuestro muro de noticias casi sin darnos cuenta. Veamos la experiencia de Teatro del Portazo desde la ciudad de Matanzas. La labor de Portazo en los tiempos de COVID estuvo marcada por la incertidumbre y por la capacidad de adaptación, básicamente. Creamos estrategias de trabajo, básicamente virtuales, donde intentamos no quebrar la línea de producción que habíamos proyectado al inicio del 2020. Fue un ejercicio de contención y de imaginación muy grande, de conciencia y de responsabilidad de poder sostener un oficio. Fue realmente un reto a la creatividad, un reto a la organización y a las dinámicas de grupo que al final nos sirvió, porque nos dio un fogueo y toda esa contención al final se materializó en la escena cuando por fin pudimos tener los primeros ensayos. Estaremos estrenando Todos los Hombres Son Iguales, una comedia musical de Junior García que debe cerrar de alguna manera lo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años de trabajo. Y es que los cubanos no sabemos casi de memoria las frases del pidió Valdés. Y para probar eso, varios usuarios participaron en el reto que propuso la página oficial de Facebook de este animado. A pie, a pie, escriba el parte de él. Me tibra la rodilla, como no te amo a mi gente, te digo que me respete, no respeto una animaña, que borrando su pata las pernas, saca al cubano. Eso qué es. Precisamente con esa alegría y el humorismo de los cubanos cerramos esta emisión. Recuerde buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y PICTA. Por supuesto, hoy nos vamos con música y les regalamos un fragmento del videoclip El Man B, dirigido por Rolly Peña e interpretado por Santiago Feliz y Fran Fernández. Hasta la próxima semana. Recuerde, si les gustó esta emisión, dale like o comenta. Déjanos sus impresiones. Esto es Desde Cuba. Allá en el año 95 Y por las selvas del Mayarí Una mañana dejó el bohío Y a la manigua se fue el mambí ¡Hasta la próxima semana!